¿Creías que en un pH no se puede instalar un sistema de energía solar? Acompáñame a ver esto. 120 paneles solares de 545 watts de la marca Ginkgo Solar más 40 microinversores de la marca AP System constituyen este sistema solar que ahorra el 40% del consumo de áreas comunes de este edificio. Todos los sistemas solares de la Casa de las Baterías son diseñados bajo la Regulación Americana 2020 que contiene el apagado rápido a nivel de módulo para minimizar todos los incidentes que se pueden dar en el uso de un sistema solar. ¿Quieres que tu edificio ahorre mes a mes en el consumo de la cuenta eléctrica? ¡Contáctanos!